Amigas y amigas, muy buenas noches Qué bueno que están con nosotros aquí En 99.7 FM, me da muchísimo gusto Que nos acompañen un jueves más En esto que es Los Cínicos Es un jueves más en el calendario Pero es un jueves especial para todos nosotros En el programa Porfirio, es un segundo pasito Con una hora Y tenemos indicados En cabina, me da muchísimo gusto De parte en la cabina grandota Es nuestro primer programa en el estudio Y con los tazazazos Que yo sé que les va a interesar mucho Así que, Giovanni y Daniel ¿Cómo están? Buenas noches Muy buenas noches a todos los Cínicos Ayer y hoy, y sí, pues muy emocionado De que Con Brian Molina Que es gerente de Cinedo Toluca Y vamos a tener pases dobles También ahora para Cinedo Así que, bueno Estén pendientes Porque todos los programas Ahora vamos a tener precisamente Pases para Cinepeca Mexiquense Y también pases para Cinedo IMAX Toluca Así que, pues para que estén Vaya dos Vaya dos Que ya viene de una, dos Ya está Ya se estrenó De hecho Me vale en IMAX Está bruta Sí, así es como se debe ver Esa película Sí, 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 sí Claro, claro Oigan, también estaremos El día de hoy Platicando de este festival Daniel Que es Red Feds Cineo Así es Por ahí Estaremos platicando Más adelante Con nuestros invitados Y también Tendremos Obviamente La participación De Amarejo Navarro Que ya también Se suma A esta A esta parte De los cínicos El buen Feral de Mendoza También del CAT Que por ahí Estará dando Su opinión Y su punto de vista A ver que nos tiene Preparados para el día de hoy Y hay una dinámica Por ahí interesante Con el tema De Óscar La estamos por ahí En redes sociales La dinámica De cinco categorías En las cuales Tienen que adivinar Mejor director Mejor película Mejor actriz Mejor actor Y mejor guión original Que creo que es donde Se va a realizar el desempate Y Quien la tiene Pues a La mayor cantidad De nominados Por ahí se va a llevar Un obsequio Habrá un segundo lugar Seguramente también Y Pues ya estaremos Realizando 72 Híjole Les quedo bien mal Pero como no estamos No me lo he aprendido Híjole Ya va el balcón Se los damos Pero Van a mandar un mensaje Mándenos mensaje Vayan a nuestras redes Y te haremos Mandar también un saludo Vamos a estar transmitiendo O estamos transmitiendo En vivo En el Facebook En el Facebook Estamos en el Facebook Live Ahí en Unirradio Que bueno Es Unirradio Así Búsquenle en el buscador Búsquenle en el buscador De Facebook Unirradio Sí de hecho Luego sale Unirradio 99.7 FM Así que bueno Para que puedan checar Ahí la transmisión En vivo Y aprovechando de conversar Pues también pueden seguir La transmisión en vivo De Videodrome Que yo hago Desde también La página de Facebook Que es Arroba Le Videodrome Así Videodrome Como la película De Cronenberg Y pues si gustan También pueden ver a mí En mi perfil personal Ahí en Instagram Que estamos allá Como Movidence Ahí les va ahora sí El teléfono de Whatsapp En cabina 7226 49 7247 Ah era ese Era ese Ya lo tenía Oigan Mándenos mensaje Comuníquense con nosotros Tenemos Mucho Mucho De que hablar El día de hoy Así que Espero que Nos acompañen O que nos permitan Acompañarnos Más bien Comenzamos Contacta con nosotros Por Whatsapp Al 7226 49 7247 Llámanos al 722 70 59 91 O síguenos en Facebook X E Instagram Encuéntranos como Unirradio 99.7 FM Entrevistas Y miradas Melody 2 7 La 5 10 9 son cuestiones de en vivo bien chaval seguimos con más aquí en los cínicos gracias por seguir con nosotros oigan en la experiencia gran parte de la historia del cine el formato ha sido importantísimo las maneras de cómo se graba y cómo se exhiben esas grabaciones la cinta, se ha aprendido mucho eso se han ganado otras cosas en lo digital, las posibilidades de lo digital sin embargo en esas posibilidades y en esa tecnología que siempre va a ir de la mano con el cine la posibilidad de verlo en pantalla es cada vez más gigante en el combo gigante, muy gringo es muy gringo eso del IMAX de pantallota aunque sea muy gringo, está chévere porque te abre un panorama Giovanni justamente platicábamos hace rato antes del programa a mí me tocó ir a ver Dark Knight Rise en IMAX y fue en película de hecho no era formato digital para mí fue una emoción incluso ver el peliculón así cada fotograma era una cosa así y no, pues visualmente fue así una chulada o sea, creo que hay muchas películas que en sí sí se disfrutan mucho en una pantallota igual hay muchas películas que no es tan necesario pero no sé ver una película como Vidas Pasadas no importa tanto a lo mejor verla en una pantalla más pequeña porque lo que importa es la historia y pues más que nada esa narrativa esa construcción de los personajes etcétera en cambio hay películas que evidentemente están construidas con esta idea cinematográfica de explotar lo visual y bueno un caso concreto pues es este estrenote de Dunas que ahorita pues es ya platicaremos sobre esta película pero bueno pues sí yo creo que sí este formato como dices si bien se hereda también de esta magnificación ¿no? del espectáculo cinematográfico pues la verdad es que sí se agradece para ver ciertas películas claro, claro y no es como yo que te creía que nada más hacías más grandota la pantalla más bien entonces desde la cinta ¿no? sí y ajustar lo que realmente el ojo ve y lo que la cámara graba y cómo lo graba ¿no? desde la cinta desde la grabación ya es un formato específico pero nada más ponle más tela sí, jálale jálale exactamente pues pues este pues no oigan tenemos una teníamos una llamada con Brian Molina al parecer no hemos podido contactar con con él pero no se preocupen estaremos hablando Brian Molina es el gerente de Cinedoc precisamente esto que estamos platicando es una pantalla IMAX en la ciudad y en esta ciudad hay dos pantallotas ¿no? la de la Cineteca y la de Cinedoc justamente y fíjate Cinedoc en su momento pues era parte de otra marca ¿no? comercial que ya todo mundo tal vez ubicamos el cine azul como luego le decimos pero bueno prácticamente se dejó descansar un rato aun cuando ya no estaba funcionando como tal el MUMSI ¿no? que era este museo de grupo modelo bla 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 lo compra Toluca se hace ya ahora el centro Tolsu ¿no? y pues bueno ya después transforman precisamente esta franquicia con la pantallota IMAX pero precisamente pues ahora que la administra esta otra marca que es Cinedoc y la verdad es que hay que aprovecharla porque pues está ahí en el centro de Toluca apuesto que mucha gente no ha visitado esta pantalla y eso que está en una ubicación como óptima para poder llegar tiene estacionamiento la verdad es que es el servicio padrísimo también el de la este cafetería o incluso arriba que tenemos la dulcería así que bueno pues la verdad es que es una oportunidad para que si nunca habían escuchado hablar de esta pantallota IMAX que tenemos en el centro de Toluca pues ahora más que nunca aprovechen para poder ir a verla y que mejor que a lo mejor se puedan llevar estos pases dobles así es pero no hemos podido contactar con Brian así que aguantaremos un ratito y ya les dimos el contexto para Cinedoc pero aquí vamos a platicar sobre este festival que es el Pletfest Cinero por favor chicos preséntense por favor que nos acompaña esta noche hola como están bueno muchas gracias primero que nada por tenernos aquí en este espacio la verdad es que estamos muy agradecidos yo soy Caro Castillo bueno venimos de parte de Playtoral Network es una plataforma digital aquí también me acompaña Llanos o Sergio Morales hola buenas noches yo soy Sergio Morales me conocen como Llanos en el argot digital estamos aquí para presentar Cinero ahorita que hablaban de los formatos queda muy ad hoc porque algo que nosotros estamos tratando de hacer es precisamente rescatar ese cine que se hace en otro formato de manera digital que a lo mejor no precisamente va a llegar a una IMAX o algo por el estilo pero que se está haciendo nosotros tenemos tres años con la plataforma en pletnet.io y comenzamos a darle voz a artistas en ciernes artistas que van comenzando sobre todo en la parte de arte música y cultura pop y en esos tres años comenzaron a mandarnos cortometrajes ¿no? ya puedes promocionar mi cortometraje y pues decíamos pues órale hasta que el año pasado un artista de Ciénaga de Flores Nuevo León nos dice oigan hagan un festival este online porque yo no puedo meter mis obras a los festivales convencionales por el formato por el tiempo porque a lo mejor todavía no tiene la calidad ni la factura que un festival debe de tener pero si quiero entrar entonces mostrar mi trabajo mostrar mi trabajo exactamente y fue muy curioso porque aquí como nos ven somos los que estamos detrás de la plataforma yo soy la parte técnica Karo hace toda la parte de RP y demás que trabajote sí entonces nos propusimos cómo hacer primero una plataforma algo impresionante que estamos haciendo con Cineros es que no van a ver las películas en YouTube en Vimeo sino las van a ver directamente desde Cineros es una carga técnica y de soporte pesada ¿no? muy pesada porque tenemos que hacer que las películas se vean a pesar de que son películas digamos de una factura más pequeña o de estudiantes y demás lo que queremos darle al igual que lo que hicimos con la plataforma estos tres años es darle toda la calidad que no porque tú seas un estudiante de Jalapa o una persona de Argentina que no tuviste la suerte de meter tu festival a un festival más grande no por eso te vamos a tratar de que a ver nada más pegamos el en vez de YouTube y demás sino que la plataforma está está elaborada de una forma en que tú vas a ver el cine directamente desde desde Cinero y ahí pues entra toda la parte de también de esfuerzo y logística que lleva Caro porque ella es la que empezó a contactar y hacer este pues contacto primero de poner toda la parte de la infraestructura presentársela a varios artistas contactar a gente como como ahorita ustedes y que estamos muy agradecidos y de repente pensamos que iban a entrar diez películas quince películas terminamos en treinta y dos está re bien películas de Canadá tenemos dos cortometrajes de Canadá por ejemplo este que fueron y estuvieron participando para poder competir en los Óscares para para mejor cortometraje animado la autoría es de un canadiense pero la manufactura es de un estudio que se llama Alakinda que es español entró él mucha gente de Argentina muchísima gente de Colombia de México entró cantidad de personas este que no lo creíamos y por ahí se tuvieron que quedar algunos proyectos fuera no porque no los pudiéramos meter sino porque se acabó la convocatoria y pensamos que es una buena idea respetar a quienes si lo hicieron en tiempo y en forma claro pero por ahí tenemos otras sorpresitas y bueno ya me adelanté un poquito pero que claro les explique más o menos que es dinero de que va y que tenemos por favor bueno pues como bien menciona Janus pues ya tenemos contamos con treinta y dos joyas cinematográficas como así les decimos va a ser del cuatro el treinta de abril va a ser online desde la plataforma de Pletnet bueno de de dinero en este caso y bueno también vamos a vamos a contar con ocho pláticas también vamos a tener como que un un foro dinero así también le llamamos con muchas personalidades de Venezuela de Canadá Argentina o sea de muchas muchas partes este no además de México no entonces pues está muy bien equipada la la plataforma estamos muy orgullosos la verdad de de presentar todo entonces oigan insisto es todo es en función de la plataforma todo va a pasar a través todo online que también es otra en la pandemia le damos mucho aquí la nueva dinámica de los festivales y además la apertura a estos diferentes públicos a nivel nacional internacional creo que eso es un punto bastante interesante platicaban entonces ya cerró la convocatoria si no mal recuerdo es el cuatro cuatro de marzo cerró cuál es el siguiente paso cuándo es el festival cuándo podemos ver las películas ustedes que ya pudieron ver estos trabajos cómo es la curaduría van a salir todos estos proyectos cómo es platíquenos un poco también del talento que han recibido pues vamos a estrenar dos joyas cinematográficas por día vamos a ver treinta y dos joyas cinematográficas y va a ser del cuatro al treinta de abril va a ser del cuatro al treinta de abril cada día se van a estrenar dos películas no hubo un proceso de curaduría como tal porque nuestra idea es que todos lo vean y que cada quien decida una de las cuestiones que tratamos de hacer mucho en plétera es un tanto democratizar la cultura y el arte era que yo no le digo a una persona a un estudiante de Jalapa híjole lo tuyo no está tan bien está rechafa sino que puedo decir a mí no me gusta pero nos ha tocado que haya gente que sí claro en ese tenor tenemos un director que se llama Leonel González que hace películas home video en Monterrey de estas películas de narcos y que salen de acción hasta estuvieron en el cine mucho tiempo exactamente él es como que la persona que sigue el legado de los hermanos Almada y entonces él va a dar una plática incluso con nosotros entonces no hubo un proceso de curaduría como tal una cosa que es importante es que tampoco te tienes que suscribir tú te metes a la página cnero.lat a partir del 4 y van a empezar a salir las películas no puedes suscribir no puedes suscribir tú nada más te metes y va a empezar a funcionar acceso directo acceso directo porque la idea es que tú tengas acceso tan directo a las películas que si te gustó ahí va a venir la parte en donde vas a poder tener el contacto del autor del director de su estudio y demás nuestra idea es hacer networking es que de repente una persona que está en Argentina tenemos por ejemplo un grupo de cineastas que se llaman Cumbre Films que nos mandaron cuatro películas y hacen unos cortos bastante interesantes pero nos gustaría en algún futuro que esas personas pudieran contactarnos a Leónel González a estos chicos de Jalapa y podrían decir oye cómo conectamos una de las cosas que buscamos mucho precisamente no solo en Cineros sino en Plétora como plataforma es eso hablábamos ahorita de los formatos y algo que creo que de repente está un poco desapercibido es que viene una generación de chicos que tienen diez, doce años que su formato es el celular pero por supuesto es la tablet nosotros por ejemplo yo tengo una hija y es bien interesante porque ella pues ve sus cosas desde su tablet ya no necesita a veces ese formato o cuando quiere ir al formato es porque tiene que ser algo muy relevante como ahorita decíamos de dunas pero si no es así ella está bien con su YouTube con su TikTok y entonces estamos abogando a eso a que también esas personitas puedan llegar y decir oye yo lo puedo hacer oye yo no necesito la cámara de sesenta mil pesos el estudio esto yo lo puedo hacer y en ese tenor por ejemplo nos llegó un cortometraje de unos chicos de Jalapa que se llama Chicha y es un cortometraje muy bonito nos encantó en donde grabaron ellos las partes de Jalapa y metieron un perrito animado que te va diciendo este con ladrido o sea guau 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 este es Jalapa y guau 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 y aquí está este te puedes comer una quesadilla es impresionante lo que hicieron y son dos jóvenes de la universidad de Jalapa que están estudiando animación eso de alguna manera ya no se estábamos viendo la otra vez no es el futuro es el presente muchos los celulares el software gratuito los paquetes facilitan esto el boom también digamos del consumo de video en formato vertical a partir de justamente los móviles pues ha permitido que también antes era un formato que era como experimental y ahora pues se ha convertido ya en el formato de mayor consumo y muchos creadores pues están aprovechando el decir bueno tal vez no estoy buscando una pantalla grande pero si estoy buscando espectadores y algo que me emociona mucho que ahorita estabas mencionando pues es esta conjugación de no solo formatos lo que hablábamos sino de narrativas técnicas latitudes y yo creo que pues justo eso es un festival es festejar el cine pero de distintas visiones me emociona también que vaya a haber pues esta idea de red de trabajo porque se acaba convirtiendo también en un directorio en el cual pues los propios cineastas muy jóvenes se pueden apoyar para generar equipos de trabajo etcétera y algo que sin duda pues está así como súper chido es que aparte tengamos como este descubrimiento de historias que tal vez justamente como dicen nunca vamos a ver en plataformas de streaming onda amazon netflix disney plus guagua pero incluso a veces hasta ni en youtube ni en vimeo ni nada entonces los festivales a veces son la plataforma perfecta para ver cine nuevo y también ver cine de otra forma de la de la forma en la que a veces no necesariamente la mercadotecnia te dice que es lo que tienes que ver de cine exacto perdón claro ay perdón bueno a nosotros nos gustaría mucho pues dar el mensaje de pues tú puedes hacer cine o sea nada más falta que empieces o sea que que veas también el trabajo de otras personas que te conectes que vaya que conectes con otras personas pero que empiezas a hacer cine en ya no bueno nosotros no creemos en en como que trámites burocráticos para hacer las cosas somos generaciones distintas pero convengimos en eso la praxis de gobernar exactamente y pues también creemos que la audiencia pues tiene todo el poder claro este más que como como bien dices de que más allá de la mercadotecnia y que te digan que que ver y todo eso pues uno también pues sabe que que le gusta ¿no? entonces pues nos este es como que el mensaje que que nos gustaría dar con con este festival sinero oye claro primero me gustaría ver cómo cómo se se difunde una plataforma cuáles han sido los retos primero la plataforma y ahora de un de un festival como como este que digo son formatos que para muchos son aunque ya no son nuevos pues todavía como plataforma pero quién la avala ¿no? ¿en qué cine? ¿dónde va a ser? entonces ¿qué onda? ¿cómo que se ha topado? ¿con qué se ha topado? bueno pues nos hemos topado con con esta idea de que lo que debería ser un festival ¿no? o sea de que un festival debería tener tal curaduría tales jurados y todo eso y pues nosotros no no creemos en eso o sea nosotros creemos que como bien dice Sergio pues que la democratización nosotros creemos más en en esa parte sí desde el inicio de la plataforma hace tres años nosotros les comento más o menos venimos de trabajar en medios más grandes este en un medio de una revista que 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 tiene mucho que ver con con una banda que saca la lengua así nosotros estábamos en ese medio con miras a la pandemia pues pasaron muchas cosas y pues dijeron gracias por participar y en el inter nosotros lo que vimos fue precisamente eso que el proceso democrático para llegar a ese tipo de medios es muy difícil y puede haber cosas de calidad música de calidad videos de calidad cine de calidad y la misma estructura de los medios impide que eso pase entonces cuando nos salimos de ahí dijimos pues es momento de hacer el nuestro este pues nosotros tenemos todo el expertise digital y desarrollo técnico cuando lo empezamos a hacer fue muy curioso porque nos dimos cuenta que el verdadero la verdadera censura está en la gente que te empiezan a decir y de qué medio eres y quién te avala y esto y todo así no importa aquí tienes la plataforma y nosotros tenemos la misma expertise que ese medio nada más que tenemos otro nombre Pletora Network nos tardamos dos años y medio en poder convencer a la gente y ahorita gracias al esfuerzo ya tenemos muchas 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 una comunidad bastante buena de hecho para así no por favor perdón perdón ya de hecho gracias al esfuerzo como bien dice Sergio pues ya contamos con patrocinadores como Cado la Escuela de Animación como Itrax Producciones aliados como IMCINE la Secretaría de Cultura Federal los cínicos los cínicos también obviamente Sergio claro vamos a ir a un corte pero si quedan con nosotros otro ratito por favor vamos a un corte y regresamos esto es los cínicos facebook live pues ahí está la plataforma para que cuál es la pueden repetirla para igual si de la pueden deletrear ok no no estamos así de pero por favor están acá sí por favor quédense con claro y Sergio y Giovanni bueno es pletnet.io así como como se escucha pletnet.io ajá pletora network ajá y y pueden entrar al festival cinero por medio de la liga cinero.lat ok y es directo el acceso directo es cinero.lat .lat como latinoamerica ajá y el acceso a la plataforma completa es pletnet.io lo que yo tenía de duda porque ahorita justo cuando les iba a preguntar al aire pero ahorita aprovechando acá la transmisión dicen que se van a estrenar dos diarios pero con la posibilidad de que si se me fue la primera semana puedo volver a puedo ver todos los que ya se estrenaron de hecho por eso es del cuatro y se va acumulando el programa ¿no? está bien chido el cuatro al treinta porque se va acumulando todo el programa y así que si el treinta se quieren desvelar viendo todo el programa precisamente el festival lo pueden ver como tal y les voy a dar una premisa a los cínicos los proyectos se van a quedar hasta el siguiente dinero ahí en la plataforma si el director así lo quiere es decir si el director me dice sabes que no tengo problema en que esté se haga sesión precisamente ahí se va a quedar el dinero es del cuatro al treinta pero está todo estructurado de forma que en la plataforma va a estar el resto del año está súper chido si el director me dice yo quiero que permanezca mi corto si me dice que no pues ya no entonces sustituimos por un trailer o algo que tengan en youtube claro pero el esquema del cinero va a seguir ahí entonces tú puedes oye me gustó esto ya vi el trailer a lo mejor este chavo sigue en el festival de morelia este vamos a actualizar esa información eso está chidísimo porque aparte no solo tiene esta vigencia del cuatro al treinta sino va a fungir incluso hasta como filmoteca claro está súper chido también un paradigma de que una obra debe conservarse y guardarse y presentarse en algunos momentos importantes para tu proyección acá realmente es una proyección continua es un museo vivo digamos exactamente y eso también rompe ese paradigma de no mi obra tengo presentación una vez al año entonces aquí es y que es bien triste nos tocó que directores nos dijeran si quiero que mi obra esté en cinero pero los derechos lo tiene una distribuidora canadiense una distribuidora francesa y lo primero que te dicen ellos es ¿cuánto me vas a dar? claro y dices no o sea y tuvimos que dejar varias películas afuera y es lamentable que a veces las distribuidoras que también acá en México pasa son las que a veces acaban saboteando el que más espectadores conozcan una obra cinematográfica de cualquier tipo de género ¿no? sí, sí, sí y dimensión de películas entonces eso es realmente una plataforma que difunde tampoco hay un gran bueno dineros por ahí no se le cobra las inscripciones entonces yo comparto mi trabajo entonces comparten la plataforma y todo para que todo el mundo la venga sí, es otro de las cosas que estamos haciendo nosotros pletnet.io se sostiene con base en donaciones o patrocinios entonces por ejemplo la plataforma está libre de anuncios no queremos que tú subas tu película que te tardas este año y medio en hacer y que te metas y aparezca ahí el anuncio de ven al martes de frescura o a que es cosa ¿no? todavía no mamá lucha que los rusos van ahí entonces así turbia que tú estés viendo ahí este cortometraje de Jalapa y te salga ahí este contáctame porque estás muy solo mejor uno de caliente de agranda uno de las partes de tu cuerpo es otro reto lo que quisimos hacer con la plataforma es darle calidad y decir no vamos a poner llenar la denuncia todo es donaciones entonces por ahí si quieren también donarnos lo agradeceríamos mucho nosotros aparte hacemos mucho trabajo de desarrollo web y demás pero pues sí la plataforma se sostiene de donaciones y mucho patrocinio diputados federales espero estén escuchando esto porque si algo les sobra a ustedes es dinero así que donen a la cultura y a la difusión cinematográfica no, ahorita no hay no hay recurso ahorita está metado quién sabe para dónde se va se venga para acá por lo pronto ya somos sus fans estaremos ahí vamos a entrar al aire cinco cuatro tres dos estamos de regreso aquí en Los Cínicos muchísimas gracias por seguir con nosotros estamos completamente en vivo y estamos experimentando otros otras otras monedas otros formatos otros aires así que por ahí también estamos como conectándonos de otra manera por acá nos da muchísimo gusto que en este formato nos acompañen Caro y Sergio 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 el bailador Sergio el bailador jamás se va a olvidar Sergio ya nos ya nos está hablando de este que es el cinero si no nos si no nos escucharon en el primer bloque bueno es un es un festival de una plataforma pletnet.io y ahí ellos están detrás de este proyecto y podemos poder ver desde el 4 de abril pues una senda y colección de trabajos audiovisuales del 4 al 30 y como mencionaban hace rato diario se van a estar estrenando dos obras así que pues va a haber material nuevo que ver diario pero si se esperan ya por ahí del casi llegando al 30 pues van a tener la chance de ver todo el programa de todo lo que se fue acumulando con los estrenos diarios y también Sergio y Carlos contando fuera del aire los amigos que nos están viendo si se enteraron que por ahí nos dijeron que iba a estar que si el director decide tener su su trabajo ahí se quedará ahí hasta el próximo cine exactamente la infraestructura está hecha para soportar bastante contenido nosotros como les decía venimos de una estructura más de un ambiente más amplio entonces detrás de todo esto hay una estructura de repetidoras que se llaman CDN en la red que permite que si tú te conectas en Colombia o te conectas en Nuevo León no se conecten directo al servidor entonces te lo muestra un espejo y entonces no hay carga en el servidor de manera que puedes verlo 24-7 y si los directores deciden después del 30 dejar sus obras se van a quedar hasta el siguiente sinero sinero 20-25 que comenzaría el primero de febrero del año que entra la parte de recopilar proyectos si no lo quieren pues se retira se respeta mucho pero va a estar ahí todo el año para que lo puedan observar obviamente la carnita es que tú vayas descubriendo día a día que película en riesgo de que también algunas distribuidoras bloqueen esto y bueno finalmente el marco vigente en el que más van a poder disfrutar el festival pues es del 4 al 30 de abril como tal exactamente y queremos poder hacer esto todavía más grande estamos en pláticas con el festival internacional de cine del estado de México para ver la posibilidad de que aquí se puedan consolidar ciertas obras y que el mismo festival las tome para decir ahora yo las presento como una muestra exactamente estamos en eso esa es otra primicia otra primicia sí sí que salve la machaca sí oigan muchísimas gracias va a haber interacción ahí se va a poder opinar pues a mí me parece que este corto no sé qué se va a poder opinar pero también en las pláticas después en el foro cinero en el foro cinero va a haber pláticas de cómo hacer cine este independiente de cómo hacer animación independiente también tenemos un taller de una producción méxico-colombiana que se llama emprendimiento ciberpirata que vamos nosotros a regalar unos lugares para que tomen un taller que es de una guía de autogestión si tú empiezas con tu proyecto y no sabes este por dónde ellos te nos van a ayudar y ya está esa parte en cinero ya pueden entrar a cinero.lat y enterarse de lo que estamos este regalando y este y va a haber interacción pueden dejar mensajes puedes este por ahí va a haber un chat que vamos a administrarlo si, si, si entonces este va a estar va a estar va a estar bastante padre lo más chido es esto que aparte de que van a ver cine se va a hacer comunidad y esto va a potencializar pues que incluso a lo mejor mucha gente joven que quiere empezar a hacer cine pues tenga estas herramientas y estas pues como decir estos este ese coaching no directamente de gente que ya ha hecho cine y también no está de más darle gracias a nuestros aliados como los cínicos como los cínicos como que otros aliados tenemos bueno tenemos a IMSCINE como bien decía a MiPEC también a El Chorro desde Colombia a Canal 11 Niñas y Niños tenemos gracias a Dios pues varios varios aliados varios patrocinadores que el IMSCINE luego dijo yo quiero estar ahí nos proporcionó una película el Canal 11 ahí tenemos una sorpresita pero también tenemos una sorpresa en donde nos va a dar una una conversación y nada más lo dejo así para que lo busquen en pletnet.io el director de la primer película animada doblada al inglés esta película acaba de salir hace poquito en el cine ese director con el que llevamos muy buena amistad nos va a dar también una conversación y nos va a hablar desde su trabajo al inicio que estuvo incluso trabajando con la patrulla la patrulla Telmex creo se llamaba hasta este momento en el que saca una película y es la primera película latinoamericana y mexicana que se dobla al inglés para su distribución fuera del país super chido caro sergio muchísimas gracias oigan por favor donde podemos todos los que están escuchando donde podemos ir seguramente ya nos están buscando ahí es pletnet pletnet cinero como los buscamos para que no haya fallo en redes sociales en redes sociales bueno estamos así como pletnet así así en cualquier red pletnet pletnet j p l e t n e t así nos buscan pletnet.io en la plataforma y en redes sociales pletnet como tal y cinero si quieren entrar directamente cinero.lat este lat de latinoamérica cinero.lat y ahí van a entrar y van a poder contemplar treinta y dos joyas cinematográficas ocho pláticas y para quienes nos escuchan de otro país porque la plataforma se traduce a catorce idiomas este es una chula el cine que proyecte no importa que sea este corto de Jalapa o este corto de Argentina también lo estamos subtitulando a francés y a inglés yo me quiero vivir ahí ahí nada más como anuncio si usted quiere patrocinar entre a cinero.lat ahí están todas las opciones el trabajo que se está haciendo lo van a ver es de mucha calidad y este y creo que es lo que se merece también el cine independiente híjole ya estamos bien emocionados gracias por venir a emocionarnos de verdad los seguiremos muy de cerca y si no será la primera vez cuando quieran por acá está el espacio muchísimas gracias Daniel y muchísimas gracias a todo el equipo de los cínicos de verdad estamos muy emocionados muy agradecidos de estar aquí con ustedes en serio y pues nada esperamos que les guste que disfruten las películas que ahí tenemos en el cinero seguro seguro muchas gracias pues nosotros continuamos con más acá en los cínicos llega el turno de Amarej Navarro de Cámara Obscura con esto que es en corto en corto maldiciendo el cine en corto con Amarej Navarro hola amigos de Unirradio y de los cínicos mi nombre es Amarej y estaré platicándoles un poquito sobre cine y algunas recomendaciones que me gustaría hacerles y bueno en esta ocasión por la temporada creo que una de las cineastas que más admiro es Agnes Varda y bueno esta cineasta nacida en Bélgica desarrolló la mayor parte de su trabajo en Francia sin embargo tiene algunas otras algunos otros trabajos en otras partes del mundo entre ellos hay uno que me llama particularmente la atención que hizo en California en una época en la que vivió en esta zona de Estados Unidos sin embargo en esa época también ella se relacionó mucho con la población migrante de la zona de Los Ángeles entonces tiene un par de películas que hace en esta zona el género que en su mayor en la mayor parte de su trabajo Agnes destaca es el documental sin embargo ella también se mete mucho a la no ficción y es muy interesante cómo va abordando temas que nos tocan de forma muy cercana muy cotidiana para mí por eso es fascinante su trabajo y justo en esta época que está en Los Ángeles hace una película que se llama Documentaire que retrata la historia de una mujer después de separarse y cómo busca pues construir nuevamente su vida en un lugar que es ajeno a ella porque pues es francesa tiene un hijo y bueno tiene que buscar nuevas opciones buscar un hogar o sea desde lo más sencillo pero es muy potente como Barda a través de lo más cotidiano hace que conectes con la historia del personaje es por eso que me gustaría pues invitarles a buscar las obras de Barda a ver su cine y en esta época específicamente del 8M quiero recomendarles una de sus películas que se llama Una canta la otra ¿no? está desarrollada en Francia esa película en donde van a encontrar escenas del movimiento feminista sin embargo es una película que se filmó hace unos 60 años y es muy interesante cómo sigue siendo tan cercana el relato que hace obviamente en Latinoamérica tenemos otras experiencias otras vivencias que no desestimamos sin embargo es súper interesante poder ver esta otra perspectiva y poder espejear desde la obra de esta directora Agnes Barda también fue conocida porque en los años 50 se desarrolló un movimiento de nuevos directores que buscaban generar unas nuevas narrativas en el cine dejar de ver los mismos encuadres las mismas formas y entonces ellos comienzan a tener esta nueva experimentación fílmica y destaca Agnes porque es una de las únicas mujeres que lo hace en este movimiento la novel bag entonces pues esto reafirma el contexto y cómo durante la posteridad ella siguió retratando hasta el final de su vida de hecho su su último documental es súper potente porque muestra cómo durante su vida ha retratado diferentes escenas o cotidianas e historias que le impactaban directamente en el contexto donde se desarrolló su vida entonces si tienen oportunidad denle chance a Agnes Varda y también les recuerdo que estamos en Obscura Films que es un cine club que está en el centro de la ciudad junto a Rectoría la dirección es Silviano Enríquez número 107 en el interior primer piso ahí van a encontrar la sala obscura en donde proyectamos distintos ciclos de cine incluido el cine de Agnes Varda pero también este mes el 29 de marzo viernes tenemos a las 7 una proyección especial una curadoría de cortometrajes que se llama Acuerpamiento 8M que son de realizadoras que justo toman distintas temáticas y también usan archivo fílmico entre otras formas narrativas en la audiovisual así que si tienen oportunidad los esperamos ahí y síganos en nuestras redes sociales estamos como Obscura Films en Instagram y también en Facebook les envío un saludo muy fuerte espero que les guste la recomendación de esta semana y nos escuchamos pronto abrazos Entrevistas y miradas pues seguimos con más estamos bien emocionados ya los de Plet nos dejaron caro nos dejaron excitados ya queremos más ya quiero irme a la plataforma para navegarla chévere porque navegué poquito antes de entrar pero ahora ya voy a clavarme ahí bien duro y bueno seguimos con más antes de la charla que tuvimos con ellos estamos platicando sobre las pantallas IMAX que si lo vemos podría ser el fenómeno contrario lo IMAX contra lo minimal de la pantalla y de la plataforma los alcances son otros las posibilidades son otras lo chido es que los que nos gusta el cine pues tenemos esas posibilidades de experiencias cinematográficas de viajar a lo mejor como dices entre pantallas porque sin duda hay cine que por ejemplo yo he visto en pantalla chica o sea onda computadora el celular en plataformas digitales donde pues como dices no importa tanto a veces ver como este gran formatote ¿no? claro pero evidentemente pues esta cuestión visual siempre en pantallota grande pues es cuando se disfruta más y estamos hablando de eso porque nos acompaña en vía telefónica Brian Molina Gallardo él es gerente de Cinedot estábamos hablando en el primer bloque del programa sobre Cinedot y bueno ya pudimos hacer contacto con él Brian ¿cómo estás? buenas noches hola buenas noches muchas gracias por la invitación no al contrario Brian no pues muy emocionados de que justamente Cinedot IMAX Toluca pues se sume como patrocinador en esta nueva era de los cínicos y justo bueno pues estábamos echándole ahora sí que muchas flores a la pantallota IMAX porque bueno yo en su momento he disfrutado varias películas ahí en esta pantalla con ustedes y creo que pues vale la pena que también la gente que no la conozca pues la descubra o incluso las los que ya llegaron a ir en algún momento a ver alguna película ahí pues la redescubran porque bueno aparte de que se programa cine comercial tienen mucho programa también de formato justamente de películas IMAX platícanos un poquito Brian más o menos qué tipo de cine y qué películas por ejemplo ahorita tenemos en cartelera ahí en Cinedot sí claro que sí mira aquí en Cinedot IMAX Toluca proyectamos obviamente películas que están hechas para este tipo de formatos evidentemente pues la principal diferencia que pueden ver es el tamaño de la pantalla pero realmente no solo es la pantalla es un concepto de sala como tal entonces es una experiencia tanto de imagen como de sonido mucho más envolvente realmente si tú ves una película que está filmada para IMAX la mejor forma en la que la vas a disfrutar pues es en este tipo de salas actualmente nosotros tenemos una parte 2 que ahorita es el evento cinematográfico filmado para IMAX del año ha tenido muy buenas reseñas la verdad en cuestión de fotografía sonido se disfruta increíble en este tipo de pantallas la verdad yo les recomiendo que si pueden ver ahora está esta película que está en cartelera en este tipo de pantallas o salas mejor dicho no se van a arrepentir y yo les aseguro que cuando se acostumbran a ver una película en este tipo de salas volver a una sala tradicional es muy diferente yo recuerdo que me acostumbré demasiado que después de que volví a ir a una sala tradicional yo pensé que estaba viendo una película en mi sala de la casa la verdad entonces yo les recomiendo 100% si pueden disfrutar esta experiencia que la tomen la verdad si es como lo que dices después de subirte a un Porsche o a un Lamborghini pues ya regresarte a tu Chevy o al Zuru pues como que si se siente medio rarito ¿no? si está en el clutch exactamente pero por ejemplo ahorita Brian en cartelera porque bueno vamos a aprovechar ahorita también para regalar dos pases dobles para esta edición precisamente de los cínicos ahorita si me permites yo ya había imaginado la dinámica o si la quieres soltar tú pero platícanos ahorita en cartelera que tenemos en Cinedot para que la gente también descubra ahorita la cartelera que tienen por allá en el centro de Toluca claro que sí realmente como somos una sala que solo proyectamos este tipo de formatos la única que se encuentra en cartelera es una parte dos va a estar hasta el 21 de de marzo 21 de marzo ok y en donde pueden ver bueno ahora sí que terminando ya la vigencia de esta película donde puede ver la gente la cartelera vigente para que puedan estar viendo las películas que están no sé pues en esa semana programadas exactamente sí claro que sí la pueden consultar en nuestra página web o en nuestra aplicación en ambos lugares nos encuentran como Cinedot y para la pantalla IMAX pues solo selecciona nuestra sucursal que es Cinedot IMAX Toluca reitero para ahorita actualmente el cartelero está de una dos pero también en el mes de marzo vamos a tener Ghostbusters y Goxilla y Kong uff no pues sí se antoja para ver también en pantallón gigante oye y justamente en redes sociales los pueden encontrar entonces como Cinedot IMAX Toluca que bueno justamente yo así los etiqueté ahí en Facebook en Instagram están igual en Instagram nada más tenemos lo que sería la de la empresa Cinedot la única que tenemos para nuestra sucursal es la de en Facebook Cinedot IMAX Toluca ok en las otras redes sociales nos pueden encontrar como Cinedot en X Instagram en Facebook también así nos encuentran ok y la página web ¿le puedes repetir por favor? si es www.cinedot.com.mx ah está facilito cinedot.com.mx y bueno pues si me permites voy a soltar ya de una vez la dinámica tenemos pues justamente para este peliculón yo me he aventado un tiro con varias personas porque pues pareciera que la de David Lynch es intocable la versión la verdad es que se quedó cortísima o sea en su momento pues era lo ahora sí que era lo que había ¿no? esa novela da para lo he dicho se han hecho muchas series también y como productos vamos a decirlo como alternativos a toda esta novela pero bueno pues justamente díganos dos películas aparte de dunas que haya hecho el director Denis Villanuevo está papitita entonces dos películas más que haya dirigido este director y se van a llevar dos pases dobles para poder ir a disfrutar esta peliculona de ciencia ficción en este pantallonón que nos manden mensaje que nos manden un mensaje justamente aquí a Unirradio ahorita vamos a repetir precisamente las líneas de contacto y quien guste pues también lo puede hacer a través de este medio o pues aprovechando también a través de la cápsula de Videodrome o Facebook Live o Facebook Live que también tenemos ahorita transmisión acá directamente en Unirradio así que bueno tienen tres canales para participar ahorita y que se puedan llevar estos dos pases dobles para CineDot y ahorita regresando también vamos a avisar los otros boletitos que tenemos pero bueno ahorita muchas gracias Brian por acompañarnos en esta entrevista va a ser la primera de muchas seguramente que vamos a estarte invitando y bueno pues ojalá un día también nos puedas acompañar acá en cabina para platicarnos sobre todo lo que se viene en la segunda mitad del año porque hay muchísimos estrenos para este 2024 si hay muchos estrenos y realmente gracias a ustedes por la invitación y como dices esperemos ya encontrarnos ahí en cabina perfecto muchísimas gracias un abrazote a todos por allá desde todo el equipo de los cínicos justamente desde cineros también y por qué no también desde miradas locales les mandamos un abrazo oigan pues ahí está solo díganos dos películas las dos películas más aparte de dunas y yo creo que que ah ya dije dos creo que el IMAX va a ser la única posibilidad técnica para que no te duermas con esta película que se han quejado de que está muy lenta pero pues es que está muy larga pero con ese sonidazo bueno pues sí aparte el diseño de producción de entrada a mí Denis Villanuevo se me hace un genio en general o sea esta cuestión Blade Runner etcétera y hasta les di otra pero bueno es más y hasta pueden repetir pueden checar este ahí con Dios Wikipedia o Dios Google pero bueno ahí está justamente ahorita abierto para que se puedan llevar estos dos pases dobles si queremos que los lleven porque más duro de la película vamos a 72 26 49 72 47 y pues bueno ahí está para que participen tenemos también este pues otra que una cápsula más por ahí así es Ferales nos platica sobre esta película bueno escúchenla está bastante buena esta vista en la Cineteca Hola amigo de los cínicos mi nombre es Fernando Mendoza y el día de hoy les tengo una reseña de una película muy profunda y muy firme que se llama Yo Capitán bueno pues dirigida por Mateo Gorrone que retrata la vida de manera real y bueno eso lo hace escalofriante es la vida de emigrantes precisamente de Senegal que van hacia Europa pero aquí lo importante es justamente eso ¿no? que se muestra una visión real no es una visión parcelada de la realidad sino que trata la vida de muchas personas que pues van a la aventura van al abordaje y en el transcurso se encuentran con muchas vicisitudes que bueno pues están lejos de de toda humanidad ¿no? entonces en cada secuencia se puede ir aumentando el drama se puede ir aumentando esa desquicio al ver tanta miseria humana que uno puede encontrar en esa película ¿no? y que tal es tal cual es ese espejo de esa miseria humana entonces no es una película tal cual para comer palomitas mucho menos para relajarse no es uno de esos cines que se va a ir uno a reír a carcajadas pero si es un cine que dirige la mirada hacia esas cuestiones sumamente quizás resilientes ¿no? de cómo poder hacerle frente a los abates de la vida y entonces esta película ha recibido muy buena aceptación y bueno justamente hoy la comento con ustedes porque es su estreno acá en México ¿no? el 7 de de marzo y bueno entonces Mateo Gorrone ha recibido muy buenas críticas con este trabajo que por cierto pues se estrenó en el festival de cine de Venecia y que también ganó el León de Plata a mejor director y bueno al protagonista le dieron el premio de Marcelo Mastroianni a mejor actor joven y también bueno pues representa como película italiana en el festival de los Óscares fue nominada a la 96 entrega pero como les decía esta película retrata y explica la vida de los emigrantes que tal cual pues 27 mil personas han fallecido a lo largo de estos 15 mil perdón 15 años tratando de lograr esa hazaña de salir de su lugar de residencia en este caso Senegal para llegar a Europa entonces de su punto de vista y tratar de pues representar a la mayor cantidad posible y bueno en esa decisiones tarda más de 8 años de decir si vamos a grabar esto pero me pienso que ahí está el poder de esta película muchos dicen bueno si vamos a hablar sobre temas de emigración pues posiblemente colocar otros documentales otras películas pero la peculiaridad de este film es que justamente se va a centrar en esas pues peripecias que pasan los personajes y todo el tiempo pues vamos a estar nosotros al filo de la butaca viendo de qué manera quizá nosotros estamos también involucrados dentro de esa ecuación y bueno entonces es una película que si intenta uno como tomar cierta conciencia de cosas pues tiene que verla entonces yo capitán ahora está en cines Mateo Gorrone también es el director de películas como Gomorra o la pasada Dogma que también dejó buenas críticas entonces es un cine italiano un cine que llega a las salas mexicanas y que habrá que prestarle ojo así que bueno pues me despido por esta vez de ustedes y quedamos para la siguiente entrega ya nos tenemos que ir muchísimas gracias Ferale oiga nos pregunta por acá Dini Mijares que gusto escucharlos como se llama la plataforma blednet.io ahí está mi querido Daniel te mandamos un abrazote gracias por escucharnos y bueno Videodrome ahora si rapidísimo por favor justo no quiero irme sin recomendarle esta película que son tres películas en realidad lo que voy a recomendar es uno de mis documentales favoritos de toda la vida es así un must antes de morirse tienen que ver esto justamente es la trilogía de las catsis son películas dirigidas por un gran director que se llama Godfrey Dreyo por ahí estuvo acompañado en su momento por Rancifor Coppola por el propio Steven Soderbergh y bueno la primera película es Coyanis Katzi la otra se llama Powa Katzi y la otra es Nakoikatzis conocida como la trilogía de las catsis todas basadas en una profecía opi que habla justamente de la vida moderna y bueno justamente la primera película se llama Vida Fuera de Balance la otra es Vida en Transformación y la última es La Vida como Guerra justo véanlas va a tocar sus corazones espero que los traume y yo creo que no es mejor espejo de nuestra modernidad que este documental que les acabo de recomendar en verdad y una chulada la música de Philip Glass que acompaña toda la película por eso la escogí porque en realidad es un poema audiovisual estas tres películas y en verdad es un must para toda la gente que incluso ama el cine ya nos damos Giovanni, Daniel Sergio, Caro muchas gracias por estar acá esto fue Los Cínicos chao gracias a los que están allá traiéndonos en Facebook gracias bye bueno pues agradecerles a todos vayan a la plataforma platnet platnet.io pero por qué puedes poner platnet sin io tú le pones platnet en el buscador y se aparece sí es bien como pon la platnet ya participen en las dinámicas hay boletos para Cineteca Mexiquense para Cinedot Cinedot este ya no hay me voy a quedar ya se fueron sí justo recuerden tenemos la dinámica para los dos pases dobles de Cinedot es que nos digan dos películas del director precisamente de Dunas dos Denis Villanubo y también que nos mencionen que otras dos o tres películas podrían ir a ver a la Cineteca Mexiquense que por cierto mañana en Cineteca Mexiquense viene se lo suele decir eso y va a estar María Rojo justamente con un conversatorio así que estaremos para ahí no pues vamos a estar por allá así que igual en una de esas hacemos una entrevistita con doña María que nervios y ya no la traemos para el próximo programa invita a la que venga pues estaría que se quede esta semana acá en Tulsa a vivir que se quede a vivir hay que ser un poco cínico y que se quede a vivir le voy a reclamar de la tarea yo oye me traumaste de amor me traumaste pues ha llegado el momento de despedirnos gracias por acompañarnos chao gracias atentos a los cínicos nos vamos a echar un danzón con María Rojo chao chao chau